Hola que tal como están, en este vídeo vamos a continuar trabajando con la tarjeta de desarrollo Express Evaluation Board utilizando el PIC 16F18855, que es el PIC que tenemos aquí integrado en esta ocasión vamos a hacer uso del sensor de temperatura que viene incluida en esta tarjeta de desarrollo, estoy hablando del sensor que tenemos, aquí lo voy a marcar con mi lapicero no sé si se aprecia en el vídeo, es el sensor que tenemos aquí, este sensor es conocido como el EMC1001, este sensor es un sensor de temperatura digital ya que se comunica con el microcontrolador por el protocolo I2C y este sensor nos va a devolver un valor en punto flotante, quiere decir que nos va a mandar una parte entera y una parte en decimal el valor de este número flotante se va a almacenar en dos registros distintos, el primer buffer del registro de 8 bits va a ser para la parte entera y el segundo buffer va a ser para la parte decimal, entonces se va a programar el PIC o bueno se va a programar el módulo I2C del PIC para poder comunicarnos con el sensor, como estamos apreciando en la pantalla tenemos el data visualizer activo y nos da la temperatura de 24 grados centígrados, si es que yo pongo mi dedo sobre el sensor, lo voy a poner en este momento, vemos como la temperatura va incrementando, estamos en 26.2, 26.3, 27 y la temperatura tiene que ir subiendo poco a poco, ya estamos en 27.1 y ya se estabilizó porque esa es la temperatura corporal que en este preciso momento tengo, si yo dejo de presionar el sensor de temperatura voy a retirar mi dedo, vemos como paulatinamente va disminuyendo la temperatura, bueno entonces el programa está realizado en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8, en este caso no vamos a hacer uso del MCC o bueno si para configurar el oscilador interno a 16 o 8 MHz y lo que es la comunicación y cuadrado se la vamos a desarrollar en una librería, bueno lo primero que tenemos que hacer es configurar desde el Code Configurator nuestros fusibles o nuestras entradas y salidas y los módulos con los cuales vamos a trabajar, en este caso yo voy a trabajar a una frecuencia de oscilación de 16 MHz, pero estoy activando el multiplicador PLL o multiplicador de frecuencia por 2, quiere decir que internamente nuestra frecuencia del oscilador va a ser de 8 MHz, utilizando el PLL vamos a obtener los 16 MHz, después podríamos configurar las salidas que vamos a utilizar en nuestro programa, en este caso como salidas vamos a utilizar el puerto A para nuestros LEDs, pero tampoco sería necesario pues porque en esta aplicación solamente queremos apreciar la temperatura en un terminal, entonces si vamos a enviar los datos de temperatura desde el microcontrolador hacia un terminal necesitamos hacer uso de la comunicación User, para lo cual tenemos que definir para esta tarjeta de desarrollo el pin de transmisión al pin RC0 del puerto C y el pin de recepción tiene que estar conectado al pin RC1 del puerto C de este microcontrolador que es el 16F18855, recordemos de que esta configuración es válida para esta tarjeta ya que nosotros podemos elegir cualquiera de estos pines del puerto B y del puerto C como pin de transmisión y los mismos del puerto B al puerto C como pin de recepción, pero como físicamente el el PIC que es el 18F25K50 que tiene comunicación USB se comunique con nuestro PIC 16F18855 necesitamos tener físicamente este puerto no el RC0 y el RC1 respectivamente para la transmisión y recepción, eso ya lo habíamos visto en el módulo User, después vamos a configurar los pines RC3 y RC4 como salidas, como entradas digitales, ¿por qué? porque estos pines también están conectados físicamente al sensor EMC1001, eso es todo en cuanto a la configuración del módulo MCC o microchipcode configurator, regresando al programa principal aquí ya lo tenemos el cual voy a explicar este archivo de cabecera automáticamente se va a generar debido a que el MCC o microchipcode configurator ya programa los registros y las funciones necesarias para nuestro proyecto, sin embargo yo estoy añadiendo una librería que se llama y cuadrado C library, si presiono la tecla control y luego le doy un clic aquí tenemos las funciones prototipos de la librería que he creado, la primera función es la función de inicialización del módulo y cuadrado C, la segunda es para que inicie la comunicación y cuadrado C, luego para dar un restart, un stop, un acknowledge, un no acknowledge, para poder escribir en el puerto y cuadrado C y para poder leer los datos desde el periférico que en este caso es el terminal o el sensor de temperatura EMC1001 y poder enviarlos hacia el microcontrolador 16F18855 si ustedes quieren que les pase el desarrollo de este código no duden en comunicarse conmigo o escribirme al whatsapp, regresamos al programa principal y después de eso tenemos que crear dos variables de tipo de tipo global, la primera es con signo de 8 bits y se llama high byte, ¿por qué? porque les había dicho que el sensor de temperatura EMC1001 tiene su valor de temperatura en dos registros, el primer registro es de los valores enteros y el segundo registro es de los valores flotantes o de punto decimal, cabe señalar que este sensor también nos lee temperatura negativa, podemos leer el datasheet y nos indica que podemos leer una temperatura negativa desde menos 25 grados centígrados, dicho eso pasamos a la función principal y automáticamente el MCC nos va a generar la función system initialize para configurar los valores o registros que hemos visto desde el MCC, luego nosotros mediante nuestra librería le vamos a dar una velocidad de transmisión al protocolo y cuadrado C de 100.000 si inicializamos el protocolo y cuadrado C y seguidamente vamos a iniciar la comunicación del protocolo y cuadrado C para comunicarnos desde el microcontrolador 16F18855 como maestro hacia el sensor de temperatura EMC1001 después que nos hemos comunicado con nuestro sensor de temperatura vamos a escribir en él, nos vamos a ubicar en la dirección 0 y vamos a almacenar, vamos a leer el valor de la temperatura del valor entero y lo vamos a almacenar dentro de la variable height byte, luego después vamos a mandar un no acknowledge y un stop, vamos a repetir la operación iniciando la comunicación con el sensor de temperatura mediante el protocolo y cuadrado C, luego vamos a colocar o vamos a ponernos en modo escritura, después de eso nos vamos a ubicar en la dirección 2 y la dirección 2 es la dirección del sensor de temperatura que almacena los valores de punto flotante, vamos a leer ahora estos valores y los valores leídos los vamos a almacenar en el registro o en la variable low byte temperature, de esa manera tendríamos los valores enteros de temperatura en la variable high byte temperature y los valores flotantes en la variable low byte temperature, después de eso enviamos un no acknowledge y un stop y ya tenemos la comunicación y cuadrado C, luego vamos a recorrer seis posiciones a la derecha de nuestra variable low byte temperature y vamos a preguntar si es que el valor alto de temperatura es menor que cero, ¿por qué vamos a hacer esto? pues para verificar si es que estamos leyendo temperaturas negativas, si esto es cierto entonces le vamos a hacer el complemento a 2 al registro bajo para poder mostrar el signo y el valor real de temperatura negativo, si esto no se cumple, si es que el valor es positivo o negativo después de haber hecho el complemento a 2 siempre y cuando sea negativo vamos a imprimir el valor de la temperatura y vamos a imprimir también en la pantalla el valor del byte alto que contiene a los enteros y el valor del byte bajo que contiene a los puntos flotantes y la lectura va a ser cada 500 milisegundos, de esa manera estaríamos configurando nuestro sensor de temperatura EMC 1001 espero que este vídeo les sea de ayuda, ya saben ayúdenme a subir en mis suscripciones, suscribiéndose al canal valga la redundancia, dándole like a este vídeo, compartiéndolo y si es que necesitan asesoramiento en cualquier proyecto de electrónica, programación de microcontroladores no duden en comunicarse conmigo eso sería todo, muchas gracias